Antes de comenzar quiero que me brindes tu apoyo dándole like al vídeo, suscribiéndote a mi canal, recuerda darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y dejando algún comentario. Muy agradecido con todas aquellas personas que han visto mis vídeos y se han suscrito al canal. Espero continuar mejorando para de ese modo retribuirles el apoyo. Ahora si, comencemos. El día de ayer tuvimos una jornada extraordinaria, logrando 3 aciertos, un número que se comienza a corresponder con el fin que se quiere lograr con estos vídeos. El león a las 11 de la mañana, la culebra a las 12 del mediodía y la gallina a la 1pm. Muchas felicidades a todos los que jugaron y ganaron con estos daños. Vamos por más. El gurú de la ruleta, presenta. Datos loto activo, sábado 23 de septiembre de 2017. ¡Gracias! 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 Espero que estos datos les sean muy provechosos y que la suerte les brille, recuerden que la credibilidad es la base de todo negocio. Gracias, hasta mañana.